¡Qué huele mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, y sean bienvenidos a ese nuevo video Que pues bueno, la verdad es que estoy un poquito, digamos un poquito Entusiasmado, o emocionado, orgasmeado, excitado La verdad es que no sé cuál sea la palabra Pero, la verdad es que, pues bueno, está súper chido Porque ya acabamos de obtener otro parche U otra actualización para el videojuego de Apex Legends Así es chicos Y pues bueno, la verdad es que resulta que han modificado algunas cositas Pero sin embargo no especifican cuáles han modificado La cuestión es de que, pues bueno, esperemos que ya con este nuevo parche Hayan arreglado varias cosas en cuestión de conexiones En cuestión de las pantallas que se congelaban O en cuestión de que el juego te sacaba, etcétera, etcétera Ya que, pues bueno, obviamente esta actualización contiene varias correcciones Tanto para Playstation 4, para PC y para Xbox One Así es Bueno, pues bueno, para no hacerlo tanto de bla, bla, bla Y todo ese desmadre para que este video sea un poquitín más rápido Pues bueno, resulta chicos que este parche Lo han metido precisamente el día de hoy O bueno, supongo que lo metieron el día de hoy Entonces, pues bueno, según esto es el parche de la temporada 2 No sé a qué se refiera con la temporada 2 Porque realmente no hemos tenido ni siquiera temporada 1 O creo yo que no hemos tenido temporada 1 A menos que se refieran a la temporada 1 Cuando recién salió lo que es el juego Supongo que esa debe haber sido la temporada 1 Que fue la primera actualización que le habían hecho Esa es la segunda actualización que le han hecho a lo que es el juego De lo que va dentro de que, pues que básicamente ya Pues ya, ya casi va para un mes lo que es el juego Básicamente ya va para lo que es un mes el juego Entonces, pues bueno Ese es el segundo parche señores Y pues bueno, nos comentan que han realizado correcciones Para problemas de Playstation 4 El detalle es que ni siquiera mencionan Qué problemas son esos de Playstation 4 La verdad es que no lo mencionan Entonces, nada más dice que han corregido Varios problemas de Playstation 4 Pero realmente, pues no especifican Qué es ese problema que han corregido A lo mejor y nada más lo pusieron Para que vean que sí le están dando mantenimiento O para que vean que sí realmente están este ¿Cómo se llama? Para que vean que realmente sí están haciendo algo O qué sé yo, ¿no? Eso ya lo veremos Conforme vayamos jugando Conforme vayamos avanzando En lo que es en el videojuego este de Apex Legends Ya lo estaremos viendo Y, este, pues bueno Ya digamos, toda la gente que tenía problemas Por ejemplo, yo que tenía un problema Que cada vez que estaba en una partida Digamos que de cada 5 o 7 partidas que me echaba Me sacaba de una, vaya, ¿no? Me sacaba de dos partidas Entonces, estábamos en medio de una partida Estábamos en medio de la partida y todo el rollo Y de repente se me quedaba congelado lo que era el videojuego Y después de unos varios Después de un minuto a lo mucho de varios segundos Pues ya me arrojaba el error, vaya, ¿no? Ya después de un rato me arrojaba lo que era el error De que me había sacado del juego Y la chingada De que se tenía que cerrar, pues, la aplicación Y todo este rollo, ¿no? Entonces, algunos Después de alguna partida Algunos después de alguna partida Pues bueno, lo sacaba, ¿vale? Después de terminar una partida Lo sacaba y tenías que volverlo a invitar Y así constantemente O algunos les daba errores Y que no les dejaba entrar Ya sea bien a lo que era el squad Tampoco los dejaba entrar Entonces, pues bueno No sé si se refieran A ese tipo de problemas Que han resuelto en la consola de Playstation 4 La verdad es que no lo sabemos Pero, pues bueno Ya lo iremos viendo poco a poco A ver si ya lo han mejorado Pues un poquito Aunque sea Aunque yo creo que toda la comunidad Lo que realmente esperamos Es que ya puedan meter Lo que es la modalidad de solo Sí, la perdón La modalidad de solo Para poder jugar en solo En duos y en squad Entonces, pues bueno Eso es lo que realmente Toda la comunidad está esperando Poder ya Poder jugar en solo O con duo O en squad Pero, pues bueno Yo creo que eso va a tener Que esperar precisamente Hasta lo que es El mes de marzo Que se viene la próxima Actualización Otra cosa chicos Es de que también Han enrojado Bueno, más bien Han, supuestamente Han mejorado algunos problemas Que sea bien En cuestión de PC Que según Se les colgaba Al GPU En este caso Pues no sé Supongo que tenían Algún tipo de lagueo O tenían algún tipo De que Les daba algunos tirones Por medio del GPU Para la Para la plataforma de PC Y supuestamente También ya lo arreglaron Ahora Otra cosa también Que se corrigió Fue que Algunas personas Se les bloqueaba Supongo que el juego No lo sé Dice que se corrigió El bloqueo Al presionar el botón Al principio Del proceso de carga Supongo que Al momento de que Le presionaban Para poder entrar Ya sea bien A lo que era La interfaz Supongo que ahí Se les bloqueaba O se les congelaba La pantalla O lo sacaba O les arrojaba error No lo sé Posiblemente Se refieran A eso A ese tipo De bloqueo Pues resulta Que ya lo han arreglado Supuestamente También ya lo arreglaron Chicos Entonces Pues bueno Eso es lo que Yo les comentaba O sea es que Todos estos errores Todos estos errores Los tenemos que ver Conforme nosotros Vayamos jugando Ya que de alguna manera Pues bueno Yo como no tengo Ese tipo de error Pues a lo mejor Yo no voy a ver Si realmente Corrigieron ese error De que se les bloqueaba Al momento de presionar El botón Al principio del proceso De carga Entonces Pues bueno Esperemos que esas personas Que tienen el problema Pues ya lo hayan resuelto Otra cosa Es de que Se solucionó El problema Donde los jugadores A veces se movían lentamente Después de revivir Eso a mi si me pasó Chicos Eso a mi si me pasó Y también vi que le pasó A otros jugadores Ya sea bien Del equipo contrario Vale O de otro squad Que pues bueno Cuando yo estaba jugando Y bajábamos algún enemigo Pues bueno Al momento de que lo revivían Se quedaba así como que Muy lento Caminaba como si realmente Estuviera todavía Este Noqueado Vaya no A mi también me llegó a pasar A mi también me llegó a pasar Que pues después de eso Me reanimaban Y ya corría así como que Demasiado lento No no sé Igual y en este momento Les estaré poniendo Un videoclip de eso Este Y bueno Ya lo estarán Ya lo estarán viendo Posteriormente Pero la verdad Es que si estaba Muy muy complicado Porque después de que Me reanimaron Después de que me reanimaron Pues la verdad Es que corría Demasiado lento Me quedaba como que Bugueado Ahí en el noqueo Entonces así como que Decías Nah wey Y pues bueno La verdad es que Esa fue una super partiduca Señores Esa fue una super partiduca Porque pues bueno La verdad es que Mis compañeros En este caso Del squad Pues me iban poniendo Ahí lo que eran Unos portales Para que yo pudiera Avanzar al mismo ritmo Que ellos Pero sin embargo Pues obviamente No podía Ayudarles mucho Entonces Que más Ok Dice que han solucionado El problema Con la capacidad De Mirage Causando accidentes La verdad No se a que se refiera Con este tipo De problemas Que dice que Se ha solucionado El problema Con la capacidad O supongo yo Que con la capacidad Se refieren A la habilidad De Mirage Que causaba accidentes No se que causaba No se que tipo De accidentes Causaba Entonces pues bueno Ya lo han solucionado También Y el último chicos Es de que han solucionado El problema Con las pieles De Gibraltar Epic En Xbox One Que causaban bloqueos Entonces pues bueno Supuestamente ya también Las pieles de Gibraltar Epic En Xbox One Ya lo han solucionado Con este tipo De skin Para lo menos Supongo que para el arma O para el personaje Ya lo han solucionado También Entonces pues bueno chicos La verdad es que No han No digamos Que no hay Muchas cosas Que arreglar Supuestamente Esperemos Y es que la verdad Es cierto O sea realmente El juego No tiene muchos problemas Los pocos Que ha habido Los pocos problemas Que ha habido Pues bueno Como se llama Los pocos problemas Que ha habido Los han tratado De resolver Casi casi A la brevedad Pero pues bueno Es lo que les voy a comentar Eso no lo vamos a ver Hasta que le demos Un seguimiento A lo que es el juego Y toda esa gente Que tenía problemas Con el juego Pues bueno A ver si ya Ojalá ya Con este nuevo parche Lo hayan resuelto Muy bien Así de que Pues bueno chicos Déjenme ver Creo que no tenemos Más nada que mencionar Creo que no se me olvidó Absolutamente nada Así de que Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar El videito del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Ya que pues bueno Nada más era para poder Informar acerca de la actualización Y las notas Que pues bueno Se han agregado Se han agregado A este nuevo parche Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también que te puedes unir Al canal del Discord Todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Así de que Nos vemos Nalquitas Que les estén esperando Este tipo de parches Que espero que les hayan Resuelto su problema Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal